La de la casa de Solomás se llama ¡Gema! Písame un autógrafo Porque es famosa, ¿no lo ves la casa de Dolce en Dolvana? ¿De dónde dice? De Dolce en Dolvana ¡Gema! ¡Patricia! ¡María! ¡Marta! ¡Tudi! ¡Llama a Gema mirando para acá! ¡Pacho! 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 ¡No hace ni caso, tío! ¡Ame un autógrafo! ¡No se llama Gema! ¡Un autógrafo! ¡Patricia! ¡Marta! ¡Rosa! ¡Y yo! ¡Joder! ¡Marta! ¡Rosa! ¡Ana, Mari! ¡María! ¡Marí Carmen! ¡Marina! ¡Marina! ¡No!